Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. A ver, ya están ustedes organizados por grupos, muchachos. En realidad, lo que ha pasado es que nos hemos, digamos, entre comillas, atrasado una semana porque nos ha llevado, entre corregir y organizar los grupos, nos ha llevado hasta el día de hoy. Sí, ¿no es cierto? Entonces, lo único que toca ahora es ver y repasar nuevamente. Ustedes ya tienen, del Sanitaria 1, ya tienen cómo presentar proyectos. ¿Qué considera cada proyecto, por favor? Sin embargo, repasamos un poquito eso de qué considera cada proyecto y listo. Con eso ya vamos a estar el día de hoy. O sea, la clase va a ser bastante cortita el día de hoy. Déjenme, entonces, sacar lo que considera eso ya, por favor. No, 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 no. Un poquito, ahorita enseguida lo saco, por favor. Un segundito. Un poquito. Aquí está. Vamos a repasar, entonces, lo que queda, lo que toca en un alcantarillado sanitario. Este es un proyecto EDTP, ¿no es cierto? Así se llaman hoy en día los proyectos EDTP, ¿ya? Este proyecto ha sido hecho para CEMAPA, para la gerencia de proyectos, y considerar todo el desarrollo de la comunidad sur. Ah, pero ustedes no están aquí, ¿no? Están en Distrito 10, ¿no es cierto? Sin embargo, sirve para ver qué cosa requiere esto, ¿no? Qué cosa una y otra, y otros proyectos requieren de lo mismo. El resumen ejecutivo siempre se hace al final, esta parte, siempre se hace al final. O sea, no quiero ver nada del resumen ejecutivo. En el capítulo 1, ustedes ya han hecho. Todo esto corresponde a Sani 1. Todo esto, todo esto, hasta aquí, es de Sani 1. Eso me lo tienen que volver a presentar, por favor, ya más detallado. Sí, ya más estudiado, si ustedes quieren, ¿ya? El día lunes, entonces, me van a presentar. No sé si quieren que eleve este índice al Classroom. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. A ver, a ver, a ver. Un segundito, por favor, ya. Un segundito. Yo creo que voy a indicar cuál es el índice del proyecto, por favor. Un segundito. Gracias. Entonces, el índice de proyecto ya lo tienen, está con ustedes, por favor, entonces vean ustedes cómo le van a hacer esto ya. Entonces, en este índice de proyecto que está, vamos a ver todas las cosas que debe tener el índice de proyecto. Después, obviamente, vamos a ir cada sábado, vamos a ir viendo qué cosas se va a presentar la próxima vez, y la próxima vez, y la próxima vez, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este día lunes, todos tienen que presentarme la memoria descriptiva que ya está hecha en SANE 1, nada más la tienen que completar, y ahora vamos a ver y estudiar cómo se hace. El resumen ejecutivo, les he dicho que no quiero que ni lo vean, no quiero saber nada del resumen ejecutivo, eso se hace al final, ¿ya? El resumen ejecutivo es para eso, para los ejecutivos, para el ministro, para el viceministro, el gerente de SEMAPA, en fin, todos ellos que tienen que conseguir, digamos, financiamiento, para todos ellos se tiene, entonces, un resumen ejecutivo esencial, que sirve, obviamente, para encontrar dónde está el proyecto y qué cosas tiene el proyecto. Este es el estudio técnico de preinversión, el DTPI, antes se llamaba DTP, nomás se llama, ahora, ¿no es cierto? Que es el desarrollo de la red de agua potable y alcantarillado de una mancomunidad, en su caso, va a ser del distrito 10, ¿no es cierto? Parte norte, parte sur, qué sé yo, ¿no es cierto? En este caso, esta red es para la mancomunidad de Pucara, Silvín Gani, que es todo esto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, lo primero que hace la localización del proyecto, dice dónde está la localización, qué provincia, que todo esto tiene que decir, aquí está Bolivia, y no tiene más que esto en fotografía. Una vez que has entrado a donde es tu proyecto, nunca más sales. En otras palabras, te digo, ya no voy a volver, en ningún caso, a presentar ningún mapa de Cochabamba, ningún mapa de Bolivia, ni siquiera del distrito 9. Voy a dedicarme solamente a lo que es mi área de proyecto, en este caso, el distrito 10 para ustedes. También requiero esto en la colección del proyecto, ¿no es cierto? Esto tienen ustedes, pueden sacar de ahí las coordenadas geográficas y el promedio de las metros sobre el nivel del mar. No sé dónde está todo esto. Fíjense que este proyecto es gigantón o no, es casi toda la zona sur, ¿no es cierto? Y esto que ven en amarillo es polígono B, que también hay chemapa. Esto ya se construye. Esto está en plena construcción y, bueno, no alcantarillado. El alcantarillado solamente tiene, dicen, está en plena construcción de agua potable. Se entrega en 2022 redes de agua potable. ¿De dónde sacan agua potable? Es otra cosa. Ocho canta. 1.2, características del área de influencia. ¿Qué características? Primero, haces un blablacito de dónde estás, ¿no es cierto? Banco Monidad, Plata Patín, Distrito 9, mucha de su superficie. Es agrícola y pecuaria. En su caso, la superficie total es de desarrollo urbano, ¿no es cierto? Limita los distritos X y Y. Ustedes tienen que ver esto. ¿Qué distritos están viniendo? ¿Qué tamaño de proyecto? ¿No es cierto? Red de agua potable y alcantarillado. Ustedes tienen red de agua potable y alcantarillado. Están completando el día, que es en este semestre, están completando el alcantarillado sanitario de manera tal que a la conclusión del semestre, ya tengan todo un proyecto de agua potable y alcantarillado. ¿No es cierto? En un tamaño físico de cuántas hectáreas. Me tienen que decir también qué clima tiene. Esto está el clima. ¿Qué temperatura tienen? Este clima normalmente se saca de Montes de Oca. Ustedes van a buscar el libro de Montes de Oca y ahí está. ¿No es cierto? Geografía y Recursos Naturales de Bolivia, se llama ese libro. Vamos a ver si por ahí está en internet un cachito ya. Vamos a ver si está. Y vamos a ver si está en internet un poco de baile. Vamos a ver si está en internet un poco de agua potable. Vamos a ver si está en internet. Aloisca, vamos a ver si está en internet un poco de agua potable. Otrosedingamos, no nos vemos en internet un poco. un segundito lo único que les quiero mostrar es la carácter este es el libro es un libro que debe estar en su biblioteca es muy recomendable lamentablemente yo he cometido un error muy grave entonces alguien ha prestado mis libros y nunca más me los ha devuelto y normalmente no presto libros ha de ser algún amigo que ya no debe ser mi amigo más porque tienes que devolver los libros los libros son algo que no hay que no hay más entonces este es el libro mira, está en la Universidad de Stanford Recursos Naturales de Bolivia las más grandes universidades están Stanford debe ser la tercera más grande universidad que hay en el mundo mira, lo están encontrando aquí el libro en Stanford realmente es un librazo este yo les aconsejo yo voy a tener que volver a comprar el libro hay ahí todo hay ahí el clima todas esas cosas que ustedes van a ver aquí se saca de ahí o sea, si solamente un libro te sirve para tener dos, tres, cuatro datos y los puedes emplear en tu trabajo ya ha pagado el libro ¿no es cierto? ¿cuánto costará este libro? debe costar unos 500 bolián 600 bolián quizás ¿no es cierto? pero vale la pena muchachos vayan a buscar el clima la temperatura pueden sacarla de Cenami ¿ya? para ustedes porque Cenami en la estación Asana tiene esta temperatura y además la tiene y hay varias cosas ¿no es cierto? ustedes colocan Cenami estación Asana y ya está listo ahí sacan todo humedad vientos temperatura precipitación todo, todo, todo es del Cenami por favor entonces ustedes vienen a la web del Cenami todos esta vez ya no hay ya cismet esta es la web del Cenami y este es el cismet el Servicio Nacional de Refrigería ¿no es cierto? el cenami entonces yo tengo que venir al cismet aquí cismet ¿están viendo no? muchachos sí dije ya vengo al cismet muchachos espero que esté aquí está el cismet no está subiendo no sé por qué a veces a veces tiene nuestro internet tiene rayazos sí, este tiene un rayazo se ha rayado no está subiendo el cismet aquí le van a buscar estación Asana ¿ya? por favor estación Asana Cochabán listo cuando está en el cismet ver ahorita no están en el cismet por eso me está tirando a todo lado este es el cismet tienen que entrar al cismet hay manera de entrar al cismet ¿ya? entonces vean ustedes cómo van a entrar al cismet no está funcionando hoy día por algún motivo de ahí sacan la estación Asana en la estación Asana hay 150.000 datos ¿ya? todos estos datos hay y ustedes me tienen que resumir así los datos y aquí ponen abajo fuente cismet Asana 2021 fuentes en todos fuentes cismet o si no lo ponen acá al inicio el clima todos los datos de clima temperatura han sido extraídos del cismet Asana ok si se acaba el asunto eso en función de la academia si se puede si están queriendo utilizar en función a que se llama en función a hacerlo profesionalmente allá no se puede ¿ya? esto es hard grapes más hair grapes es hard grapes así ya entonces todo esto está ahí la altitud está obviamente en el Montes de Oca pero ustedes están más o menos a esta altura ¿no? altitud promedio ponen y el relieve topográfico esto también tiene el Montes de Oca ¿ya? esto está sacado de algún libro similar al Montes de Oca pero es un bla bla mortal ¿no? un pasaje continuo llamado Montes les gusta a los del a los del ministerio les encanta saber ¿ya? a mí me gusta saber de dónde a dónde está pendiente global general nada más sin sacar topografía no estoy sacando topografía aquí no están viendo ni un solo datito de topografía ya simplemente pueden decir cómo está el relieve ¿no es cierto? que es es una zona urbana ¿no es cierto? cuyas cuyo mar cuyo cuya cuenca natural va de norte a sur con un relieve de norte a sur ¿qué cosa es? vías de acceso ¿qué vías de acceso tienen al al distrito 10? aquí por ejemplo esto está al distrito 9 creo que es ¿no? entonces ustedes tienen que ver cuáles son las vías de acceso principales para llegar a la zona del para la zona central ¿no es cierto? y ahí van a poner seguramente la avenida la avenida de Cucho la avenida Heroínas ¿no es cierto? y se acabó esas dos avenidas se acabó la hidrografía nuevamente ustedes tienen que ver que está en Cochabamba la cuenca ¿no es cierto? subcuentros menores cuenca central simplemente es una descripción de la hidrografía aquí nosotros somos la cuenca central del río Roche ¿no es cierto? del valle central ¿no? tenemos valle alto, valle bajo y valle central nosotros correspondemos al valle central recursos hídricos superficiales básicamente tenemos dos ríos el río Tamborada y el río Roche y en la parte norte tenemos varias torrenteras que son los recursos hídricos hídricos superficiales después en los ríos en los recursos hídricos ya en general tenemos también pozos ¿no es cierto? en la zona central podemos tener varios pozos en la casa yo tengo una casa en la zona central entonces eso es tiene composo condición socioeconómicas características socioculturales eso tiene que ver ustedes ya lo han visto ya han sacado ¿no es cierto? y esto se saca del INE toda esta documentación que tienen es del INE ¿no es cierto? zona sur sufrir acelera transformación que si no habrá de los sociales ¿no es cierto? forma como reciben el agua fíjense todo está suscitación económica siempre esto está sacado del INE me imagino y son siempre se representan en país ¿ya? ¿no es cierto? siempre siempre en país el ingreso promedio familiar y todo está en país mira todo todo esto no es que es una cosa que ustedes van a investigar en el fin del mundo todo esto sale del INE todito todito esto sale del INE claro en un en un proyecto como pagado como es este grande tú haces encuestas necesariamente hay que hacer encuestas y sacas estos países pero en la parte académica no vamos a hacer eso en la parte académica solamente vamos a hacer que se llama una reseña del INE y se acabó esta por sus distritos miren por cara grande esto es grande obviamente no es cierto y esto va a ser asociado el socioeconómico ya como está como es su entrada de dinero todas estas cosas viviendas viviendas techos todo 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 esto es INE todo esto y asaneamiento básico ahora bien mientras asaneamiento básico que costa tenemos en asaneamiento básico obviamente ustedes ya han hecho en la red de agua potable por lo tanto tienen que hablar de la red de agua potable quien abastece la red de agua potable y estamos dentro de las zonas de concesión de ese mapa ahí tienen que hablar un poquito de tarifas más cuáles son las tarifas y eso aquí no eso vas y la encuentras en la web de ese mapa todo esto todo esto que estás viendo se encuentra en la web de ese mapa no necesito más que la web es un trabajo profesional que se hace por medio de estudios socioeconómicos hay un economista hay un social otro servicio el alcantarillado supuestamente ustedes lo van a hacer no tienen entonces académicamente ustedes van a hacer como si fueran nuevita no es cierto pero donde van a ir a dejar el alcantarillado no es cierto tiene que ir a dejar a la planta de tratamiento obviamente vamos a decir que esto va a ir a la planta de tratamiento de albarrancho para ello tienen que tener un colector un interceptor y el interceptor tiene que ir a un emisario y el emisario se va a ir directamente hasta la planta de tratamiento de albarrancho no es cierto todo eso pueden encontrar también en la web de semana no es cierto todo está fíjense todo está así por lo tanto esta zona que es Pucara Grande aquí está Pucara Grande la zona de en este caso ¿no? de Sibingani miren Sibingani todo Sibingani aquí están los hoteles que van a recibir agua potable y que tienen diseño de alcantarillado todos estos son ¿no es cierto? aquí está todo está y esta es la comunidad de distritos de 31 obviamente alguien que vive por ahí está reconociendo si está o no está ¿no es cierto? en su en su comunidad está o no está el diseño y están o no están bajo construcción del agua potable este sistema de agua potable algunas cooperativas si hay esta es la cooperativa el samaritano por ejemplo ¿no? entonces cuando uno hace siempre agua potable de alcantarillado lo primero que identifica es OLPES ¿no es cierto? las OLPES las organizaciones locales ¿no es cierto? vamos a ver si están aquí las OLPES aquí están como 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 se abastecen de agua San Agustín en la frontera todos por cisterra ahí ni huasi está mal arriba está en ni huasi ¿no es cierto? entonces eso es lo que pasa otra vez que cuenta con redistribución de agua potable Popular Japón Villa Israel tiene agua potable ¿no es cierto? para Pucara Grande lo mismo hace ubicación de los pozos tienen pozos ¿no es cierto? lo mismo se hace en todos lados se hace lo mismo esta es una digamos una manera de presentar las cosas ¿ya? aquí está el tanque de Baut Santiago en fin todas esas cosas ¿ya? los casos la calidad de agua el diagnóstico para si bien ni lo propio entonces ustedes van a ser para el distrito 10 no más pero basados en tres fuentes de alimentación de datos la primera fuente de alimentación de datos es el CENAMI la segunda fuente es CEMAPA y la tercera fuente es el INE no quiero ver más ¿ya? hay el PDM perdón el PDM de de Cochabamba y hay un estudio más de de uno ONG son cinco cosas más que hay ¿ya? entonces para el distrito 10 con eso vamos a poder mejorar no se trata de hacer de nuevo se trata de mejorar lo que hemos hecho en SANI 1 nada más ¿ya? entonces eso quiero ver para la próxima clase está entendido toda la memoria descriptiva ¿si? ¿entendido muchachos? si si ya los del grupo lunes vienen lunes los del grupo martes entran martes no los quiero cambiados por favor ¿ya? ustedes ya tienen grupo lunes y grupo martes ¿ya? entonces por favor entren a su tiempo ¿ya? muchas gracias muchachos les agradezco entonces hasta luego hasta luego un hit un hit